Doble T de Mbappé Verde recibe más de izquierda Acá centro para Davis No va a llegar pero no es nada Joao con Sancho Joao para Vinicius Deja para Mbappé Mbappé con Vinicius Y Vinicius que no podía faltar a su cita para el gol No marcó contra el Barça Y marca ahora contra el Hannover Y hace el tercer gol Un gol que ya deja esto Y no estaba sentenciado Joao ahora con Davis Davis que se duerme, no tira Pierde Perdemos una ocasión muy clara Porque juega Vinicius Vinicius que no recibe bien Bueno Thiago Almada Atento Thiago Almada en este partido La recuperación es Cada vez me empieza a gustar más Thiago Almada Que es un jugador que cada vez que salía No me terminaba de gustar Porque defensivamente Pues no aportaba prácticamente nada Y arriba Siempre subía mucho Y tenía muchas pérdidas Pero poco a poco Me empieza a gustar Thiago Almada Y empiezo a dejar buenos partidos Valverde con Vinicius Vinicius que se equivoca No, no, no se lo vamos a echar en cara Joder, Valverde va muerto Valverde está muerto vivo Pues a la banda izquierda Va a ir Joao Va a ir Joao Voy a sacar a Rodrigo en el medio Vinicius está en 51 En Mbappé 58 Pues mira Adeyemi por un lado en el medio Uba, me cana en multa Creo que deberías ceder a Haber Para que no piensen irse por los minutos Ya, pero es que si lo cedo Deja de entrenar en el cambio de posición ¿No te crees? Que no lo he pensado Con otros jugadores Ya no solo con Haber Lo he pensado con varios jugadores Pero es que si cedo a ese jugador Deja de tener el cambio de posición Deja de entrenar en el cambio de posición Si yo pudiese ceder al jugador Si el jugador sigues entrenando El cambio de posición Pues lo haría Eh No sé, sí No funcionan así las cosas Pago con Vinicius Vinicius Que se la cambia de pierna Madre mía Pero qué es esto, tío Pero qué es esto, tío Ah, cedo lo y recupera Oh, vale, vale La de La de la cesión falsa ¿No? Pues eso a lo mejor Si podríamos hacerla Porque el jugador Creo que está a punto De pedirme un trap request Eso O intentar renovarlo Y bajarle su rol en la plantilla Porque es que su rol en plantilla Es clave Podríamos intentar también Lo de renovarlo Probaremos Probaremos Oferta de la selección argentina La argentina de Messi Y de un Thiago Almada Que bueno, sí Está bien Thiago Almada Y tal Pero no Espero recibirla de Francia Sigo esperando recibirla de Francia Para jugar con el papel de centrocampista Con Camavinga de lateral Y si no la de La terra Con Alexander Alno De centrocampista Davies de lateral Sancho, perdón De lateral derecho Bellingham como central Alemania o Inglaterra Son las opciones Mira, pues Baúl Vamos a hacer una cosa Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos A que acabe este partido Contra el Verde del Premio Y echamos un ojo a eso ¿Vale? Echamos un ojo a intentar Renovarlo para bajarle el rol Si no se puede Porque el jugador no quiere renovar Buscamos una cesión Buscamos una cesión Y hacemos la de la cesión falsa De ceder y recuperar Últimamente No sé qué No sé cuánto Bueno Sí, llevado, sí Solo que decirte que este mes No tengo ningún informe Ningún informe sobre juveniles Seguiré buscando A ver qué encuentro Oye, esto de Este mensaje Ah, me han repetido el mensaje Pero ya había llegado antes Bueno Este mensaje Creo que no lo he visto nunca No ha encontrado juveniles ¿Esto os ha pasado a vosotros alguna vez? Que no encuentre juveniles Es que, es que ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece rarísimo Que no encuentra juveniles Es que eso no lo he visto nunca No me suena haberlo visto nunca Es un bug Qué raro Qué raro El FIFA con un bug No me lo esperaban Vale, vale Vale, pues Un bug Oye, va bajando esto Sancho ya 14 14 Menos 14 Haaland menos 15 Siguen teniendo la misma valoración Como centrales Bellingham Y Haaland Bellingham 70 De 4 menos 4 Haaland también 70 85 menos 15 Y Sancho de momento Menos 14 Está en 76 Sancho de lateral Tiene 76 Que no es tan poca media Gravemels por ejemplo Tiene 77 Es que Gravemels Tampoco es que tenga mucho Es que ahora mismo Si os fijáis en el equipo Vamos a fijarnos en valoraciones reales De los jugadores Portero de 96 Lateral derecho 76 Central derecho Tiene 77 Pero para ese más 6 Realmente es 83 70 el central 70 76 Central izquierdo Lateral derecho Lateral izquierdo 89 95 el medio centro defensivo 95 un interior 95 el otro 90 un extremo 93 el otro extremo Y 89 el delantero centro Que ahora mismo de valoraciones Estamos Estamos aquí arriba Vaya Estamos aquí arriba Quitando al central izquierdo Al lateral derecho Y realmente al central derecho también Porque 83 Esos son los más bajos Es más bajos Detrás de De esos dos En fin Poco a poco Poco a poco Tío Poco a poco De hecho cuando terminemos Antes de terminar el directo Haremos un repaso Y veremos Si los jugadores Han reducido el tiempo Para cambiar de posición O han aumentado ese tiempo Porque hemos visto que También puede Aumentar Vamos a enfrentarnos al Bayern Leverkusen Es un partido Gordo Es un partido importante Y como tal Pues os voy a poner una encuesta Una predicción Vale Atentos a la predicción Que antes me habéis dicho No, no, no Puesto predicción Sí, se había puesto predicción O YouTube se ha bugueado O O no habéis estado atentos Me encantaría saber Qué jornada es Voy a jugarme la que es la 17 Pero no estoy muy seguro No sé si es la 17 Nada Creo que no Bundesliga No pongo la jornada que es Porque no sé qué jornada Hostia Se ha dicho YouTube Tío Se ha dicho YouTube Joder la costumbre Twitch Es que Twitch es una plataforma Que apenas da problemas Bueno Vaya Leverkusen Vamos a quedarnos con el nombre De Radeki En portería Porque va a ser uno de los grandes problemas De este partido Arriba Diaby Nicolás Pepe Y sí Vaya Leverkusen Que está jugando en 4-3-3 Yo el Vaya Leverkusen Me enfrentaba en un poco a carrera en Madrid Y estaba jugando en 4-1-4-1 Se juega en 4-3-3 Consigo Y con un Nicolás Pepe Que estaba entre los máximos goleadores Al comienzo de temporada Supongo que seguirá ahí Vamos A por este partido Con nuestro Super Vinicius Vamos Con un Mbappé Que ha marcado antes De falta directa Con un Valverde Y un Davis Que bueno Parece que No están dejando Grandísimos números Pero Sí están un poco más activos Creo que la pasada temporada Un Alexander Arnold Que ya Parece que está Completamente recuperado De la lesión Y a tope Para estar compitiendo Con el equipo Partido sí Partido también Y Salió Pues al lío Ese Vaya Leverkusen En el Rebel IT Con Vinicius Con Mbappé Mbappé que se le ha tirado al largo Con Mbappé Mbappé Espera la llegada de Davis Y salva a Radek Antes de empezar Lo he dicho Quedad con el nombre de Radek Porque Va a ser pesado La Sancho Lanza viento No remató de Ligue La coge Vinicius Ahora es Sancho Línea de fondo Corner Parecía que sí Pero no No pasa nada Con calma Mbappé Busque a Vallada del Verde Se le ha quedado el pase corto Y la juega El Bayer Leverkusen Bien Ahí recuperado Por parte de Mbappé Mbappé que la aguanta Deja atrás a Gravenberts Busca ahora a Trent Trent Atrás con Delive Delive quería filtrar Para Vinicius No ha llegado el pase Pero ojo que presionamos Bien Presionamos Bien Presionamos Bien Casi se la lleva Davis Casi Quien ahora ha recuperado Claro que sí Mbappé Viendo para Vinicius Vinicius Quería dejarla No sé para quién Porque el pase No ha sido bueno Vinicius Este Vinicius Es muy bueno tirando Y definiendo Y marcando goles Pero pasando Le sigue Le sigue costando Habrá algún universo Alternativo En el que Veamos un Vinicius Super goleador Y además Buen asistente Este De momento Solo es Goleador Que no es poca cosa Que no es poca cosa Bueno Davis Davis con Vinicius Vinicius El tiro Lo tapa Se nota Se nota Se nota Ojo que Ha tenido que esperar Ayuda Despeja Delic Vinicius Que deja de cara Para Mbappé Delic El pase Para Vinicius Y delic Siempre se le queda Largo Tío Siempre se le queda Largo el pase Mbappé Deja para Valverde Valverde que recibe Con espacio Valverde que recorta Y Valverde que buscando El palo largo Ya está Aparece Marca El primer gol Justo antes Del descanso Muy bien Fede Muy bien Fede Era la última ya Muy bien 0-1 0-1 No me captura De donde no me sale La encuesta Lo enviaré Al canal de Discord Vale Vale Mándalo Pero No sé Es un poco raro Tío Un poco raro Tío No tengo Madriista No tengo Eso que tengo estos brazos Pero Ojo Porque No era fuera de juego Y si ese balón Lo hubiese recibido O Pepe Estaba solo Camaminga Y Venido a cerrar Y ha dejado Esa banda libre Va ayer Minuto 60 De partido De momento Dominando la posesión Recuperamos Sí Recuperamos Ahí Salimos muy bien Con el malo jugado Perfecto Recibe ya Kylian Kylian Mbappé Tren Que bien ha visto El pase Para Davies Que tira Salva Radecki Pero Pero aparece El de siempre Aparece El de siempre Aparece O rey Vinicius Junior Que marca otro más Tío Que marca otro más Vinicius Pero cuántos goles Lleva hoy Vinicius Junior Cuando terminemos Ahora el partido Vamos a ver Los goles De Vinicius A mitad de temporada A mitad de temporada Y van a ser escandalosos Porque Vinicius lleva ya Más de 30 goles No estoy exagerando Vinicius lleva más de 30 goles Llevaba 20 cuando hemos empezado hoy Eso cuánto lleva ahora Pero Llevamos de 30 Llevamos de 30 Vinicius hoy ha marcado Más de 10 goles Sí o también Vamos Tengo cero dudas De que sí Ese balón va a salir Y yo voy a aprovechar Para Que entre al campo Marco Curella Marco Curella Que entre al campo Dayot Que entre al campo Dayot Sí Y que entre al campo Mira Iba a sacar a Tiago Almada Pero no está tío Iba a sacar a Tiago Almada Que me gustó el partido de antes Pero que no está tío Una pena Pues Quita a tren Sacamos a Joao Félix Que debe estar a punto ya Joao Félix ya solo pierde 4 Solo pierde 4 ya a Joao Félix De hecho A ver Gana 5 De normal gana 5 Y ahora mismo Como centrocampista gana 1 En fin La pérdida es de 4 Está también muy cerca De cambiar a Joao Félix Al puesto de interior 84 de partido Estamos ganando 0-2 El Leverkusen Un gol de un Fede Valverde Que lo ha hecho muy bien ahí Perdiendo tiempo No había necesidad de atacar Estamos ganando por 2 goles Muy bien Con calma Sí, sí Con calma Penalti Mbappé, ¿no? Sí Ha sido dentro de área Ha sido penalti No está Vinicius en el campo Mira, Mbappé Eh, Kylian Yo sé que tú eres Aquí una bestia parda Que eres grandísimo Pero yo creo que hay un jugador Que necesita marcar este gol Yo creo que hay un jugador Que necesitaba marcar este gol Es un jugador Que está pasando un momento duro Venía de ser titular indiscutible La pasada temporada Eh, tuvo muchos problemas Con la definición Empezó a mejorar Empezó a mejorar con sus goles Y ahora es suplente Apenas juega 4 ratos Tiene una competencia brutal Con un Vinicius Que va camino del Balón de Oro Y creo que Ubamecano merecía esto No sé qué hago con la equipación Delizy Gai Marca su segundo gol en liga Dayot Ubamecano Un jugador que necesitaba este gol Y yo creo que Yo creo que Mbappé como capitán Sabía de la necesidad de Ubamecano Y tenía que cederle El lanzamiento Con ese gol de Ubamecano De penalti Ganamos 0-3 al Bayern Leverkusen Goleamos Le damos al Bayern Leverkusen Y chicos Chicos, chicos Seguimos sumando puntos En la Bundesliga 5 puntos nos separan En este momento Del Borussia Dortmund 8 Del Fútbol Club Bayern Bayern de Múnich Bueno, de No creo que sea Fútbol Club, ¿no? Es alemán La Fussball, ¿no? Creo que es Fussball, ¿no? O algo así No lo sé No lo sé, da igual La cuestión es que Hemos ganado Hemos ganado Sacamos 5 al Dortmund 8 al Bayern El Bayern Leverkusen Se queda ya a 9 Y Mbappé Mbappé está en un estado De forma espectacular Vinicius está en un estado De forma espectacular Valverde también está jugando Bastante bien Davies está dejando También bastantes goles Defensivamente Hemos vuelto a cerrar Muro, ¿no? Leverkusen no nos ha marcado El Hannover tampoco El Barça tampoco El Stuttgart marcó un gol El Union Berlin No lo vamos a contar Que fue con los suplentes Pero Colonia no nos marcó Tiramos de aquí No nos marcó Unión Berlin no nos marcó Leverkusen no nos marcó El Bayern sí El Bayern sí Pero muchos partidos Con puertas cero Muchos partidos Con puertas cero Y eso es muy, muy bueno Pues el Werder Bremen Es el último rival del año El último rival Iba a mirar Iba a mirar Cuántos goles lleva Vinicius En Liga Pero nos vamos a quedar Con la intriga Nos vamos a quedar Con la intriga Y ya cuando termine Este partido Vemos los goles Que lleva Vinicius En Liga Y en general Porque ha marcado También goles en Champions Vale, Sancho está En 90 de forma Todavía no está A tope, a tope De soltura Pero casi, casi Está ya ahí Asomando Pues Último partido del año No quiero problemas Quiero ganar Quiero Seguir sumando De 3 en 3 Y ya está Esa serie va a durar Pocas temporadas Al final Bueno Va a durar Pues el tiempo Que tenga que durar Mira, 3 temporadas Minimum Yo creo que una tercera temporada Vamos a hacer Sí o sí Yo creo que 3 temporadas Vamos a hacer Sí o sí Y a partir De la tercera temporada Pues veremos Cómo está el tema Cambio de su posición Veremos Lo que hemos ganado Hasta ese momento Porque Es que lo más difícil Más difícil Que es ganar la liga Que no sea la primera temporada Bueno 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 Mira Yo ya Me empiezo a asustar Porque es que Nos vamos a meter ahora En las estadísticas A mirar los goles Que lleva Vinicius Y lo mismo está cerca De los 40 goles Y estamos en el mes de diciembre Es que nos vamos a meter ahora Cuando termine este partido A mirar las estadísticas Y Vinicius Va a estar cerca De los 40 goles Que no sé No sé Espérate 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 Que marquemos a otro Espérate Que marquemos a otro Ah El remate de Delix Se queda ahí corto Balón de Haaland con Trent Ah Se equivocan Se equivocan Recupera Mbappé Qué presión de Mbappé Tío Mbappé Como centrocampista Es un espectáculo Delix Que avanza Me lo intentaba Y va fuera Vinicius es el nuevo Haaland Bueno Vinicius Os juro que lo de Vinicius En este En este modo carrera Como delantero centro No lo he visto jamás Claro También hay que decir Que la simulación visual Ha entrado por primera vez Este año Pero no he visto Un delantero Con la superioridad De Vinicius Es que hace Lo que le da la gana Es que lo mismo Te recibe Y con la velocidad Y el regate que tiene Coge y se va Del que sea Coge y se va Del que sea Le tira su balón Al espacio Y con la velocidad Que tiene Llega y marca Pero es que Si le cae una Desde fuera del área Coge y la mete también Es que este jugador Es increíble Lo único que no va bien Es de cabeza O no lo sé Tampoco Porque no hay centros De repente no hay centros Pero es un escándalo Es un escándalo Ha marcado Mbappé Por cierto Mbappé es otro Que también Ojo a los goles de Mbappé Cuando lo veamos ahora Ojo a los goles de Mbappé Cuando lo veamos ahora Pero esto es Escandaloso Ay ha sido fuera de juego Ha sido fuera de juego Porque era el tercero Y el segundo de Vinicius Hemos encontrado El dúo de oro Al palo Tretales Anderano Al palo Madre mía La que está cayendo Alberter Fremen Que van dos Y podría haber sido Cuatro o cinco Podría haber sido Cuatro o cinco 75% de posesión Y estamos arrasando Hemos encontrado El dúo de oro El dúo de oro Vinicius Mbappé Por favor ¿Os imagináis Este dúo de oro En el Madrid Real? Yo lo firmo Yo lo firmo ahora mismo Tío pero de verdad Dejad de jugar al fútbol Tío retirados Mira de verdad De verdad Es que de verdad De verdad tío Mbappé Vinicius Cogeos Los dos Y después de este partido Anunciáis vuestra retirada Del mundo del fútbol Porque es que Es escandaloso Es escandaloso Lo bien que se compenetran Y la que están liando De verdad Os digo yo Que los dos juntos Suman 50 goles O más 50 goles mínimo Os digo yo Que los dos juntos Ahora mismo Cuando vayamos a ver Las estadísticas Suman Más de 50 goles Que escándalo Tío A ver Tengo que decir una cosa He hecho el descubrimiento Del año en el modo carrera El mejor delantero De modo carrera De FIFA 21 Es Vinicius Junior Es Vinicius Junior Yo aquí lo digo Aquí os lo digo He descubierto Yo Al mejor delantero De modo carrera De FIFA 21 Y es que Es una cuestión Que no admite debate No soy capaz De darme a otro candidato A competir con Vinicius Es que ni de coña Ni de coña Sois capaces De encontrar Un jugador igual Y si creéis Si conocéis Un jugador igual Dejadmelo Dejadmelo bien echar Dejadmelo bien echar Vinicius Junior Wawangituka De FIFA 20 Si Si Mira un Pamecano Mira un Pamecano Que viene un Pamecano Que viene un Pamecano El chaval lo merecía El chaval lo merecía Que viene un Pamecano No se lleva la asistencia No se lleva el gol Pero ha jugado Inicio en él Ha jugado inicio en él En un Pamecano El chaval lo merecía Está pasando momentos duros Está teniendo muy difícil Para tener minutos Y os voy a decir una cosa Es que Vinicius Llevará Treinta y pico Cerca de los cuarenta goles Creo Y lo cambian Casi todos los partidos Imaginaos si yo Dejase los 90 minutos A Vinicius Igual llevaría 4 o 5 goles más Vale Ha sido fuera del juego Pamecano Pero el tiro Pamecano Hijo Yo sé que lo intentas Yo te tengo mucho cariño Pamecano Uppamecano Ese Es solo llegar a hacer Vinicius Pamecano y a gol Pamecano Te aprecio mucho Te aprecio mucho Te he dejado tirar el penalti Antes porque Sabía que Moralmente Lo necesitabas La jugada ahí La llega a hacer Vinicius Y ahora quinto Vale Parece que se va a acabar esto Estoy esperando El momento en el que El FIFA lesiona a Vinicius Mira Es que te digo una cosa El FIFA me lesiona a Vinicius Y acabo la serie Acaba la serie En el momento en el que FIFA me lesiona a Vinicius Bueno Ganamos al Everder Premium Por 4 goles a 0 Terminamos evidentemente Como campeones invierno Arrasando Completamente con todo Nos queda Un partido Para acabar la Eh no 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 Este era el último partido Este era el último partido De la primera vuelta Pues vamos a hacer un repaso Vamos a hacer un repaso Tenemos al Hannover Y al Unión Berlín En puesto de descenso El Stuttgart Por encima En puesto de playoff De descenso Por ahí el Augsburgo Zona Europea Tenemos al Hoffenheim En séptima posición Gladbach Intra Puestos de Europa League Bayern Reverkusen Bayern En Champions Junto para el Borussia Dortmund Y yo líder Con 46.5 de ventaja Tenemos en este momento Tan solo Hemos encajado 8 goles en líder De los cuales Dos son del Bayern Es decir 6 goles en 16 partidos Nada Nada Lo que es Nada 43 de diferencia de goles El siguiente es el Bayern Con 21 Escandaloso Tío 51 goles 51 Bueno Esto es lo que nos deja La clasificación del día La Champions ya la vimos Fueron 6 victorias en 6 partidos Con 18 goles a favor 1 en contra Y ahora lo que todo el mundo Está esperando Lo que todo el mundo Está esperando Vale Vamos a ver las estadísticas Totales Vamos a ver las estadísticas Totales Y después vemos Lo que es el Pichichi En Liga Así que Vemos las estadísticas Me quito la cámara Para que podáis ver Las estadísticas En profundidad 18 Porterías a 0 De Donnarumma En 29 partidos Muy bien Lo unir tan solo una Sí porque el partido Contra la Unión Berlín Ese partido No Puerta a 0 no Pero ojo Partidazo de Lo unir Y 3 penaltis parados Tema Venga nos ha dejado De momento un gol Graven Merch Ha dejado otro Upamecano lleva 4 2 en Liga 1 en Copa 6 asistencias Para Matáis Elig Vamos por aquí No Bueno 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 Y por si no os habéis enterado Bueno 17 goles Y 20 asistencias De Mbappé Os recuerdo Que llevamos la mitad De la temporada Os recuerdo Queridos amigos Que llevamos La mitad De la temporada Y Mbappé lleva ya 17 goles Y 20 asistencias Eh Bueno Trenando a Santerano Lleva 11 partidos Ha estado Casi todo tiempo lesionado Ha vuelto en este tramo final Y oye Lleva ya 4 asistencias En 11 partidos No son malos números Por aquí Birch una asistencia Un golito de Diago Almada Otra asistencia de Havertz 1-2 para Sancho Que mira Pues bueno Está aportando bastante A ver 8-5 8-5 de valoración media No lo había visto Tío Increíble Brutal Escandaloso Escandaloso Es que lo de Mbappé Y Vinicius Bueno Valverde se queda en 5-4 Eh Bueno Poco a poco Eh Creo que un poco mejor Que en la pasada temporada Pero Tiene que dar un pasito Más adelante Si sigue esta progresión Podría llegar a 10 goles Pero bueno Estaría bien Estaría bien 2-1 Tonali Mal Tonali en la copa Mal Tonali en la copa 3-4 para Marco Curella Que no está nada mal Rodrigo aún no ha marcado Pero sí que ha dejado 5 asistencias Eh Davies 8-6 Mira Mejores números para Davies Que para Valverde Sorprendente pero Pero real Y muy buenos números De Davies en la Champions 3 goles y 4 asistencias Muy muy bien Alfonso Davies 6-6 para Joao Félix Centrocapista titular Casi eh Porque Alessandra no ha estado Mucho tiempo Fuera Adeyemi ha marcado un par de goles Que no está nada mal Para lo poco que ha jugado 7 partidos Muchos de su frente Un gol ha marcado Haaland Bueno Madre mía 33 Goles 33 goles De verdad Yo no había visto algo así Nunca Joder mira Pues han sido 50 goles justos eh 50 goles justos Entre Vinicius y Mbappé 33 goles Y 10 asistencias 25 goles en liga 25 goles En 17 partidos de liga Y después en Champions Ha marcado 6 goles y 6 partidos A gol por partido en Champions A gol por partido en Champions Y 25 goles En 17 partidos de liga Pues mira Decía yo más de 50 No son más de 50 Pero si son 50 Entre Mbappé y Vinicius 50 goles 50 goles Entre Mbappé y Vinicius A mitad de temporada Y 30 asistencias Es que Es que es escandaloso Es que es escandaloso Bueno Evidentemente El que más goles ha marcado Ha sido Vinicius El que más asistencias ha dado Ha sido Mbappé El segundo con más goles Es Mbappé Y el segundo con más asistencias Es Vinicius Es que aquí No hay mucho más que hablar Y estamos a mitad de temporada Lleva 33 goles ¿Superará el récord de Kane? Pues Ojo eh Vinicius 8'8 de valoración media 9'1 Mundeliga Y 8'8 en Champions Es que esto es Es que esto es Una Andita locura No sé Qué va a venir En próximos directos No sé qué va a venir De repente Igual Deja de marcar goles De repente Igual Deja de jugar bien En Mbappé y Vinicius Pero es que Si siguen a esta progresión No sé A dónde vamos a llegar No sé A dónde va a llegar Vinicius Jr. Por cierto El Pichichi La Bundesliga Adiós muy buenas Chiro y Móviles Y adiós muy buenas Nicolás Pepe 25 goles Lleva Vinicius 15 y Móviles Y a Vinicius El escape Este Pichichi Sería Un desastre absoluto Sería un desastre absoluto En fin Pues esto es lo que hay A ver Logremos el siguiente ¿Vale Raúl? Vale A ver A ver He dicho que le vamos a mirar ahora Venga vamos a mirarlo ahora Ah si joder Y vamos a mirar Los planes de desarrollo Vale Aprovechad Mirad los planes de desarrollo Si queréis Echamos un ojo A ver Vale Temas Temas cambios De posición Vamos a ver Cómo ha ido avanzando Cambios de posición Por favor 129 semanas Parado Hay otro Pamecano Al que le quedaban 141 ¿Vale? Así que ha avanzado 12 semanas Por aquí Nada Esto ya está cambiado Pedri son 182 semanas Es decir 8 semanas menos Tenemos a Simons 19 Son 9 semanas menos Ha reducido Jude Bellingham Le quedan ya 60 Ha bajado 12 De nada Bueno A Trento de Sangrano Le estaba entrenando Medio centro defensivo Para que juegue algún partido Ahí Si vemos que delige Está muy cansado Mira Birch es uno de los que ha aumentado 218 Ha aumentado 15 18 33 Aumenta Y a Guadalmada Se quedan 81 Son 11 semanas menos Va reduciendo Averch 293 Ha bajado 8 Tenemos a Greenwood 300 Ha bajado 12 Guaman y Tuca 2.15 Ha bajado 9 Caicedo 39 Caicedo 39 Ha bajado 8 Sancho 302 Ha bajado 20 semanas Pero es que siguen siendo A 302 Es que es durísimo eso 363 Ansu Fati Bueno Bueno Ah pero son menos Son 7 menos Increíble Federal Verde sigue ahí a los suyos Donnelly también Marco Curella Y Rodrigo 97 semanas para Rodrigo Góvez Que ha bajado Uh ha bajado 32 eh Ha bajado 32 semanas Rodrigo Góvez Muy bien ¿Qué más está cambiando por aquí? Alfonso David lo está cambiando A la media punta 50 para Joe Félix Que baja 14 Ya son 50 semanas 50 semanas ya son poquillas eh Por aquí este me da igual Adeyemi 84 Ha bajado una semana Y Haaland 2.84 Haaland ha bajado 16 semanas Es una bajada importante esta de Haaland eh Y ya está ya Vinicius Que es el último Pues mira pues así ha quedado de momento El tema Tema Desarrollo ¿Vale? Tema Tema cambios de volumen Composición Os he contado un poco Cómo han ido evolucionando Creo que han bajado todos Menos Florian Birch Diría que todos los demás han bajado Y Birch Diría que es que ni siquiera ha jugado Oye chaval Que al final son muchos jugadores No pueden jugar todos Y ahora Tema Habits Tema Habits No está tan No está tan Tan enfadado No está tan enfadado No está enfadado Está conforme Está descontento Con el tiempo de juego Pero no está No está descontento Mira está descontento Por ejemplo Grimu Y por ejemplo Van de Bor Pero no está descontento Habits Así que bueno Pues si no está descontento De momento Me voy a ahorrar El tema de la innovación Y me voy a ahorrar El tema este De cederlo Y recuperarlo No tengo mucho más Que comentar Estas dos semanas Hasta que entremos En el mercado Las avanzaré yo Fuera de cámaras Vale Y siguiente directo Empezaremos aquí ya El día 1 de enero No creo que hagamos Ningún fichaje No creo que hagamos Ningún fichaje Quizá alguna venta Alguna cesión O algo Ya veremos Y poco más Espero que os haya gustado Mucho este directo Vinicius Mbappé Locura máxima El dúo de oro El dúo de oro Y ganas el dúo de oro A ver Ha habido balón de oro Porque balón de oro es Ha habido balón de oro Puede que haya habido Balón de oro Pero yo no estoy atento Ojo La lista de defensas La lista de defensas Del equipo del año De la UEFA Sancho Nominado como lateral derecho A pesar de no cambiar de posición Pero el hecho de haber jugado Como lateral derecho Hace que esté En la lista de defensas Del equipo del año Increíble Y eso que no ha cambiado de posición Bueno El Laifi camina imparable Hacia el título El Laifi continúa Su carrera por el título Bueno, bueno, bueno Sigue encadenando victorias Bueno, bueno, bueno Adiós, no Me ha tocado al Atlético Hostia, que no había visto Sorteos yo de la Champions Me ha tocado al Atlético No, chico No Qué afiado, ¿no? El Atlético Enfrentamientos Tenemos al Barça Contra el Manchester United Apuesto por el Barça Atlético Leipzig Tuelo duro, ¿eh? Pero confío en mis chicos Confío en Vinicius Y confío en el MAP Inter Inter City City Liverpool Lazio Liverpool Inter Real Madrid Real Madrid Nápoles Tottenham Tottenham Olympique de Lyon Juventus Juventus Chelsea Bayern Bayern Pues a ver Me ha tocado uno de los dos peores Atlético y Liverpool Eran los dos peores Seguramente el peor era Liverpool Me toca el segundo peor Mala suerte Mala suerte Pero ya Ya veremos En fin Espero que os haya gustado este directo A mí me ha encantado lo de Vinicius Y el MAP Empieza a ser un escándalo absoluto 50 goles entre ambos A mitad de temporada Y sin más chicos Como decía Espero que os haya gustado este directo Si estáis en Youtube Dejad un like Si estáis aquí en Twitch Seguidme en Twitch Si estáis en Youtube Seguidme en Twitch También Por ahí por la descripción Y nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Gracias!